¡Suscríbete al canal! Un personaje destacado del acontecer actual, ¿no es cierto?, de nuestra región. Y esta semana tenemos en nuestro estudio a don Felicindo Tapia. ¿Cómo está, don Felicindo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por concurrir, don Felicindo Tapia, quien estuvo envuelto, ¿no es cierto?, esta semana en un tema bastante complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no es verdad? Tenía que asumir usted, ¿no es cierto?, el desafío de ingresar al CORE. Pero vamos a entrar ya en materia. Y antes de ir de lleno al asunto, me gustaría preguntarle una cosa, don Felicindo. Un medio digital, por ahí, hablaba de un sistema binominal encubierto, ¿no es cierto?, que habría sido el que lo dejó usted fuera del CORE en la elección, ¿no es cierto? ¿Concuerda usted con ese término? Bueno, yo primero quisiera agradecer a tanta gente que me ha estado llamando, que ha solidarizado conmigo, que se ha enterado a través de este medio y de otros, de lo que nos sucedió, que fue un acto tremendamente injusto, que era evitable, y lo que se vivió ese día, la verdad, es que fue muy doloroso, muy triste, no solo para mí y mi familia, sino que para los amigos y la gente que me ha acompañado siempre. Y, bueno, quiero pedirle a ellos que todavía estamos, que es posible que se cumpla la ley como la entienden, no sé, por la mayoría de los abogados que hemos consultado y como la atiende el vecino también, digamos, o sea, desde el garzón, la gente que da auto, todo el sentido común, dicen que si el primero no está, digamos, el que tiene la segunda votación o la segunda mayoría debe ir a asumir. Quiero contarle que yo tengo más de 10.000 votos, por lo tanto, no sé, pues tengo como alguna autoridad moral, digamos, para reclamar también que a nosotros nos corresponde, no solo por la votación, sino que además por el hecho de tener este... Claro que sí. Ahora, pero antes de entrar directamente en esa parte, yo le preguntaba, porque contextualizando, ¿no es cierto?, o sea, usted postuló, ¿no es cierto?, también a este cargo a través de la elección y el resultado, como usted lo menciona, fue más de 10.000 votos, pero este sistema que se denomina acá como binominal encubierto, lo dejó afuera usted y fue reemplazado, digámoslo de alguna manera, por el candidato PP. Sí, bueno, la verdad es que esto no es la primera vez que me pasa, los municipales van a ser lo mismo, no te olvides que había más de 50 candidatos para elegir 10, yo salí séptimo, o sea, hoy día hay en el consejo, lo digo respetuosamente, tres concejales que tienen menos votos que yo, eso se ha repetido hoy día, debe tener alguna explicación legal, todo lo que tú quieras, solo que el vecino común, el que vota por ti, dice, ¿cómo es posible que tú saques más votos, que tus contendores, o sea, es el segundo que debiera ser electo y tú no sales? Entonces tú tienes que empezar a explicar de por qué sucede eso. Si uno quisiera darle a los ciudadanos, todos, digamos que entiendan, debiera ser que el que tiene más votos es el que sale electo, porque además eso es parte del disco duro de cada persona, en cada elección que tú has participado, en cada elección ya sea como elector o como candidato, siempre y cuando se suman los votos, el que tiene más votos es el que gana, en este caso no sucede eso, entonces crea una desconfianza también de la gente hacia el sistema electoral, que no parece justo, no hay duda que nos sometemos como bien dices tú, pero sería prudente a lo mejor a propósito de este caso y de otros, que esto también pudiera modificarse pensando en la mayoría de la gente. Bueno, y a propósito, precisamente, en esa misma elección, tal como señalamos, usted salió, digamos, segundo en el cupo, por decirlo así, ¿verdad? Y por eso es que, ateniéndose a lo que dice la ley y la legalidad, debiera ser Felicindo Tapia quien asumiera el cargo que quedara vacante tras la lamentable muerte del super 8 de Larcón. Cuénteme entonces, desde la perspectiva suya, ¿qué fue lo que sucedió, digamos, como para que esto finalmente no se concretara en la última sesión del Correo? Bueno, primero decir la tremenda pena y la tristeza que generó, no solo en mí, sino que en la ciudad, el fallecimiento de Carlito Alarcón, en la región fue un hecho noticioso, de lamentar, digamos, que esto haya acontecido porque realmente sorprendió a todo el mundo. Y entonces, cuando se empieza a discutir esto por los partidos, se mira la ley. Y la ley dice entonces que cuando tuvo a ser pacto y subpacto, primero tienen que salir, en este caso, el PPD, que sacó la primera mayoría a través de Carlito Alarcón, él era la primera mayoría. Y él con su foto arrastró al segundo candidato del PPD, a Nicolás Gatica. Él arrastra en su votación y como daban el pacto para dos, ellos fueron los dos electos. Yo digo esto porque además yo tenía la segunda mayoría. O sea, yo tenía más votos que Gatica, que tiene 2.000 votos menos que yo y él queda electo. Pero el sistema sí lo permite. Es el arrastre que se llama, ¿no? El arrastre. Entonces, hoy día que no está Carlito, se genera ese vacío, entonces, de acuerdo al pacto, debiera, según lo dice el informe jurídico, además, que debiera asumir, en este caso, Felicinto también. Y ahí es donde se produce el momento en que ustedes incluso lo citan, para jurar como nuevo consejero regional, se suscita esta petición, no es cierto, se pone en la mesa esta petición de parte del PPD, de que ellos también consideran que debieran ocupar el cargo. Y ahí es donde se produce la respuesta del intendente. Bueno, la molestia con el intendente tiene dos razones, digamos. Primero porque el secretario ejecutivo del CORE hace la consulta al TER y le pregunta quién debe asumir. El TER, que está en la respuesta acá, digamos, lo que lo esté diciendo, dice que a ellos no les corresponde dilucidar esto, pero sí dice que hay que remitirse a la ley, ¿no es cierto?, la menciona, inclusive, y dice el artículo de la ley que debe aplicarse para que pueda asumir el que corresponde. Dicho eso, el secretario no queda conforme, porque él esperaba que fuera con nombre y apellido. Entonces, él hace la consulta al Departamento Jurídico del Gobierno Regional. El Departamento Jurídico responde en un extenso informe de cuatro o cinco hojas y señala, con nombre y apellido, dice, consecuente, el inciso número 42 no tiene aplicación en este caso, por lo que el Consejo Regional debe proceder a proveer el cargo vacante que he dado al lamentable fallecimiento de don Carlos Alconvega, invistiendo como consejero regional a don Felicindo Tapiazada. Entonces, el intendente con esto me convoca. Me convocan telefónicamente y esto está puesto en la tabla como punto uno. Los siete primeros minutos de intervención del intendente hablas de que Felicindo va a asumir. Yo quiero contarte, además, que yo era un hecho de alegría porque la campaña, porque yo para poder sacar 10.000 votos, tú tienes una campaña tremendamente intensa y con el aporte de tantísima gente que nos ayudó. Por lo tanto, producía una alegría. Cuando me confirman esto, entonces yo el día miércoles invito, porque tengo un club de adultos mayores muy grande, que el que quisiera acompañarme, digamos, lo hiciera. Entre 35 y 40 personas llegaron allá, vestidas de gala, digamos, muy lindas, a propósito de este evento al que íbamos a sostener. Quería ser breve en el sentido de que había una tabla que tratar y el punto uno era el mío, por lo tanto, se iba a resolver en forma rápida. La gente, como buen adulto mayor, llegó a las 10 de la mañana, a las 2 y media de la tarde, 3 de la tarde terminamos esto. Y entonces, cuando no, no, el intendente dice que yo voy a asumir todo, saca aplausos, que se yo. Y entonces, posteriormente, dice que hay este informe, que siabras tú, que el PPD habría presentado para resolver esto y que habrían dudas. Y frente a eso, él no se iba a preocupar, no se iba a... No se iba a... A complicar, digamos. A complicar y dijo esto, no lo voy a nombrar. Entonces, la molestia es porque, además, él debió no habernos convocado. Él tenía este informe a la vista, lo puso en tabla, tenía el informe del TEL, y la consulta que hace el PPD puede seguir perfectamente el ritmo, o sea, el desarrollo natural, y yo tenía que haber asumido ese día. Usted dice que incluso esa petición de parte del PPD estaba en manos del intendente antes de la sesión. Antes, ellos lo hacen, estaba hecho en el TEL mucho antes. Entonces, se dan cuenta ahí. Él, cuando se dé la palabra, sale el PPD en esta maniobra legítima, digamos, de querer ellos quedarse con el cargo. Pero eso tenía que haber sido previo. Entonces, la desprolijidad que hubo en este caso realmente nos ha afectado, no solo por no asumir el cargo, que ya es bastante, sino que porque crea una sensación en la gente de que el Corea, al final, no hace las cosas bien. Que las cosas del lote. Que andalote, esa es la palabra, exactamente. Y dígame una cosa, ¿qué piensa usted que va a pasar ahora? Porque esto ya está en manos del Tricel, ¿no es verdad? El Tribunal Calificador de Elecciones. Esto, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado de esta? Bueno, todos los abogados que hemos consultado sostienen que jurídicamente nosotros tenemos la razón. Quiero decir que el intendente, posterior a todo este caso, posterior a este bochorno que nos hizo pasar a todos, él hace las consultas posteriores que pudieron haber sido hechas antes si él tenía esta duda, ¿no es cierto? O sea, el secretario ejecutivo debe haber hecho las consultas antes si no estaban convencidos. Y él entonces hace una presentación al Tricel y una presentación al servicio electoral. Pero lo hace posterior a todo esto. Hoy la decisión está en manos, por supuesto, de estos tribunales y confiamos en que va a salir bien para nosotros, en el sentido de que entendemos que incluso hay alguna jurisprudencia en algunos otros lugares, nos han contado, en el cual ha sucedido un hecho similar y que podría ser trasladado hacia lo que acontece en nuestra región. Por lo tanto, tenemos una fe increíble que nos va a ir bien en este nombramiento. ¿Usted puede tomar incluso alguna acción en contra del organismo o del intendente por esta acción? Vaga la redundancia, ¿no es verdad? ¿Tiene alguna intención de utilizar algún recurso? Bueno, primero los abogados nos señalaban que la verdad es que el intendente en este caso se convirtió en juez y parte, no de Berluga. Él no tenía facultades para hacer lo que hizo. Y por lo tanto, él comete faltas. Tiene faltas ahí que como funcionario público tienen que ser sancionadas. El diputado Robles las mencionaba, las sanciones que le corresponderían. Entre ellas la suspensión. Por eso, nosotros estamos viendo que salga primero el resultado, digamos, de estas consultas que hizo el intendente a los tribunales y después con eso ver cuál va a ser el camino de acción nuestro. No está en el ánimo ni de pasar cuentas ni nada. Solo decir que nos sentimos agredidos, ofendidos y somos capaces de perdonar. Se le pidió a aquel intendente que lo hiciera, dijo que no tiene por qué hacerlo. Está bien. Nosotros si tuviéramos que perdonar sí estamos dispuestos a hacerlo, pero insisto en que vamos a esperar los resultados de los tribunales con respecto a esto. Si es negativo. Bueno, si es negativo, entonces tú comprenderás que ahí ya tiene que ver la asesoría del abogado con nombre y apellido que va a tomar el caso para poder hacer las apelaciones correspondientes. Tenemos fe porque todo el mundo que se ha pronunciado, todo el mundo que ha leído la ley, el informe jurídico del abogado, del director, de... ¿cómo se llama? Héctor Valenzuela. ¿No? Don Héctor Valenzuela, un respetado abogado de la región, hace este tremendo informe, lo presenta y nosotros confiamos que todo lo que él cita aquí sea reafirmado por los tribunales en los cuales presentó el intendente estas consultas. O sea, bueno, hay una suerte de fe, ¿no es cierto?, en que esto debería funcionar. Y bueno, el abogado que está más cercano a asesorando nos dice que en términos jurídicos tenemos toda la razón del mundo y por lo tanto eso es lo que nos convoca a estar batallando por esto, porque nos parece además de justicia. Si jurídicamente tenemos la razón, tenemos el respaldo de la ciudadanía en esta tremenda cantidad de votos que nosotros sacamos, entonces eso nos alienta también a seguir todas las instancias, a votar todas las instancias para que según nosotros se haga justicia. ¿Se produce un quiebre, don Felicindo, al interior de la mayoría en el caso del CORE por esta situación o lo necesario? Bueno, esto ha sido en realidad una cosa increíble porque ha significado que el partido radical de la región se ha sentido tremendamente dolido y esto ha pausado a nivel nacional. De hecho, ahí está la intervención del diputado Roble, futuro presidente del partido, que lo señala. Las votaciones están tan estrechas ahora, entonces hay que cuidar las formas, porque son importantes. No porque seamos un partido chico, tenemos como 100 años de vida, o más de 100 años, pero no porque hoy día seamos un partido chico no se nos respete. El partido se siente violentado y eso por supuesto que también crea un problema político que es totalmente innecesario, menos hoy día en todo lo que estamos viviendo en el país. Claro, porque es una suerte de problema que se produce al interior de la propia coalición. O sea, aquí no está involucrada ni la oposición, incluso desde los propios consejeros de la oposición apoyaban también esta designación suya. Bueno, todo, todo, todo. Salvo el PPD, por supuesto. Claro que sí. Salvo el PPD, que ellos reclaman, según nosotros, en forma totalmente injusta. Porque ellos han pedido gestos al partido radical. Y nosotros decimos, si hay un gesto que hacer, tiene que hacerlo el PPD. Porque Carlitos Superocha Alarcón, con su tremenda votación, arrastró a Gatica. Cuando nos explican que en el pacto, cuando tú vas a ver quiénes salieron, tú ves la votación del pacto. Sumas primero la votación del pacto y dices, estos son tantos, o sea, estos tantos votos y tantos votos del otro pacto. Y en ese pacto, los votos nuestros permitieron que el PPD sacara dos. Porque tú sumas los votos generales. Después, cuando tú vas a lo particular, dice entonces, salió Carlitos, pero están en un subpacto y él arrastra. No es que haya tenido más votos el otro candidato. Entonces, mucha gente me decía, Chindo, ¿por qué no le pides tú al PPD que haga, digamos, el gesto y que Gatica, que no es el que salió electo por voto en realidad, haga el gesto y para que este algún representante como se aspira, digamos, de la familia de Carlitos a ocupar el cargo? Esa es la otra situación. Se habló en algún minuto que este cargo podría ser ocupado también por alguno de los hijos, o incluso por la señora de fallecido Carlos Alarcón. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Bueno, yo siento que es una operación legítima de la familia, digamos, que ellos lo sienten y en un momento de tantísimo dolor. Es posible pensar eso. La pregunta es si jurídicamente eso es posible. ¿No lo es según la legislación? Me pareciera que no lo es, digo. Pero me parece legítimo que sus familiares lo planteen. Yo no sé si lo ha escuchado a los familiares, pero lo he escuchado un poco a ellos, más bien al PPD, ¿no es cierto? Detrás de esta verdadera operación que permite sacarnos del cargo a nosotros, o a mí en este caso, que sentimos que es tan justo que estemos ahí. ¿Usted ve esta situación por parte del Intendente, probablemente tal que es quien finalmente deriva esto al Tricel? ¿Es una falta de apoyo? ¿Cómo lo califica? Yo he tratado de encontrarle alguna explicación a la actitud del Intendente y la verdad es que yo sé que él ha hecho muchas cosas buenísimas. Está bajo una tremenda presión a propósito de todo lo que ha acontecido y para él debe haber sido esto un caso menor. Aquí hay funcionarios, yo creo que jugó con todo, cumplió su rol estrictamente en el Departamento Jurídico, pero hay otras instancias que a lo mejor no cumplieron tanto. Quiero decir que esto podría haber sido tremendamente evitable, no conozco las razones del Intendente, él dice desconocer esto, cosa que es posible, pero tenía que haberla previsto antes y no había hecho esta convocatoria y yo invité a la gente del Prisma, ellas me acompañaron, tuvieron más de cinco o seis horas ahí y fueron totalmente vejadas con la actitud o con el hecho que ha acontecido en esa ocasión. Y bueno, esto trae un poco también a colación nuevamente a la mesa, el tema referente a lo que tiene que ver con el presidente del CORE, que es esta figura que debería ser una persona que en el fondo la idea era poner al Intendente en una faceta distinta de presidir el Consejo Regional. Pero había una larga polémica en estos últimos meses, ¿no es cierto?, que dice en relación con que esta sería una figura casi de adorno porque la ley que se está proponiendo le entrega más facultades al Intendente que incluso las que tiene hoy. Pero precisamente esto fue delimitado por este presidente del CORE que todavía tenemos nosotros acá en la región, que sigue siendo el Intendente. Es una de las cosas que usted tendría que enfrentar, por ejemplo, al ingresar al CORE si es que todo resulta como usted lo pretende. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, uno siente que, primero que el CORE es bueno que tenga un presidente, de los mismos, de tus pares. Un par, claro. Alguien que presida y que tú puedas debatir los temas todo el tiempo que sea necesario para poder dar la respuesta más acertada a las peticiones que está demandando hoy día la ciudadanía. Y las facultades que el Intendente tiene, yo desconozco si tiene más hoy día que antes, pero no me parece más, yo creo que deben pasarse más facultades al CORE. No nos sirve tener 28 o 30 representantes de la región que no tienen que discutir. Inclusive hay una ley que todavía no sale. Se está discutiendo, tú sabes que no... Bueno, pero en ese caso uno, yo asumo, si asumo mañana, digamos, no hay duda que me interesa que el presidente del CORE sea electo por la ciudadanía. Creo que eso también va a ser un tremendo avance. ¿Sería electo por sus pares? No, para hoy día, para hoy, pero mañana va a ser electo por la ciudadanía, no por sus pares. Va a tener que ir a una elección popular y ellos van a tener que salir a comprometerse con la gente, a golpear las puertas, a mostrar sus programas, a decir lo que quieren hacer. Yo creo que eso ya es una señal potente de que estamos democratizando realmente esta instancia que se llama CORE. Se nos acaba el tiempo ya, don Felicindo, pero quiero preguntarle para cerrar. Si usted asume como nuevo CORE, ¿cuál va a ser su sello? No, yo encuentro inclusive, he escuchado con mucha atención la intervención, el discurso de la presidenta Bachelet. Porque nosotros estamos alineados, digamos, detrás de este tremendo programa, pero sí eche de menos el tema de las viviendas en Viña del Mar. Tenemos un problema, nosotros somos la ciudad que tiene más campamentos en Chile. Hay algunos que tienen más de 50 años que la gente vive ahí, su terreno es irregular. Si tú te preguntas hoy día dónde viven los pobres, viñas, dónde están, están en los campamentos. Piensa tú que esta ciudad nunca ha sido planificada, nunca se ha dicho que FORESTAL va a crecer hacia allá, o Miraflores va a crecer, sino que es una ciudad que crece a base de tomas, de siempre. Y después, todo sale más caro. Las familias primeras que llegaron los colonizadores hace 40, 50 años, todas iban a buscar agua a una vertiente, todas, a una vertiente. A quien le preguntes tú de esa época, la gente llegaba a un sector y partía con tachos y todos los chiquillos acarreando agua para poder... Hoy día la diferencia que hay es que no está la vertiente, sino que fue un camión municipal a dejarle el agua. Es lo único que hemos avanzado. Entonces yo echo de menos y creo que mi sello sea un poco ese, digamos, el preocuparme de la gente real que trabaja cada día para poder sustentar a su familia y sobre todo a las familias que habitan hoy día los campamentos de mi ciudad. Perfecto, don Felicindo. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros en esta entrevista a fondo. Felicindo Tapia, ex concejal de Viña del Mar, posible futuro consejero regional. Y bueno, le deseamos lo mejor de la suerte. Muchas gracias, Felipe, por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Perfecto. Y a ustedes los invitamos a continuar en la sintonía de Vive TV Quinta como parte de la red de Vive TV Chile de VTR. Muchas gracias. Hasta una próxima edición.